Música Lunes de la semana 28 del tiempo Lunes de la semana 28 del tiempo Lunes de la semana 28 del tiempo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los líderes religiosos Lunes de la semana 28 del tiempo Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Lunes de la semana 28 del tiempo La reina del sur se refiere a la reina de Zabá Que en el primer libro de reyes visita al rey Salomón La reina fue una gobernante árabe que viajó una gran distancia para satisfacer la curiosidad sobre lo que había oído sobre Salomón Se pone en camino y reconoce la sabiduría de Salomón Jesús acaba de expulsar a un demonio que era mudo Los escribas y fariseos se rehúsan a aceptar los exorcismos de Jesús como auténticos y pedían otro signo Ellos habían escuchado enseñanzas, habían visto exorcismo Pero se negaban y resistían a ver lo que estaba frente a sus ojos Si tú no quieres ser de los que se pasan la vida pidiendo a Dios una señal Ora y como resultado verás y oirás y amarás al Señor Si a Juaná le hicieron caso y a Salomón le hicieron venir desde lejos a escuchar No tendrían razones los de Nevitas y la reina del sur Para echarnos en cara nuestra falta de fe en el maestro auténtico Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones